Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo el famoso video de quién es más probable que o most likely to. En este video vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a decir qué creemos que es más probable que lo haría o que lo haría, o que le pasara o que no le pasara. Si yo, yo o yo. Entonces si hay nada que decir, vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿Quién es más probable de quedarse dormido en la mañana? Hoy me estello. Es que yo soy nocturna, yo sirvo en las noches, yo trabajo en las noches, yo edito en las noches, hago todas las noches, entonces, despertó tarde. Un cielo. Vampira. La siguiente pregunta dice, ¿Quién es más probable que se moleste o que se ponga bravo fácilmente? Sí, no tengo nada más. La siguiente pregunta dice, ¿Quién es más probable que se tire un gas o un veo en público? Obviamente, Julia. Eso es natural. Sí. Eso pasa ya. Y es que las niñas no nos tiramos pegajas. No, ustedes cagan rosas. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿Quién es más probable que se le olvide una fecha importante o un cumpleaños? ¿Qué día es mi cumpleaños? El 8 de julio. Ajá, muy bien. Menos mal. ¿Cuándo cumples tú? Idiota. Ajá, muy bien. Ajá. 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 La siguiente pregunta dice, ¿Quién es más probable que llore con una película? Ajá. 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 Yo solo como era el zombie ya me desmayaría y me mataría. Exacto. Ajá. Sí. ¿No? Sí, 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 claro. ¿O te salvarías a ti mismo y ya? Sí, sí, te salgo. Ok. La siguiente pregunta dice ¿Quién es más probable que se quede dormido viendo una película? Se la pasa en eso. Me la paso que yo no me dormía. No puedo ver una película con ella porque... Me quedo dormido. La última, sí, más emblemática que me dormí fue en el cine. Me quedo dormida. En el cine, en la película, esta no es de Scarlett Johansson, es de la otra... Es como un agente... Atomic Blonde. Esa. El punto es que estamos en el cine y me quedo dormida en el cine. Charlize Theron. Charlize Theron, creo. Me quedo dormida en el cine viendo la película. Luego, la siguiente dice ¿Quién es más probable... No, ¿Quién tarda más en arreglarse? Obviamente. Obviamente yo, yo. No hay mentira. Obviamente yo, pero por ser mujer. O sea, obviamente tenemos más cosas que hacer en nosotras que ustedes. Que se visten y ya. Medio hora. Una hora. ¿Sabes que para ser mujer me tarda muy poquito? Dos. Es mentira. Tres. Claro que no. Luego, ¿Quién es más probable que se ría en un momento inapropiado? Yo creo que los dos. Sí, yo sé. Pero yo no me puedo aguantar la risa. Tú te la puedes aguantar más que yo. Sí, pero igual me he dado la risa. Pero yo, yo creo que yo. Ok. ¿Quién es más probable que se levanta temprano para hacer ejercicio? 100%. 100%. Ni loca. Yo creo que la fuerza de voluntad que hay que tener para pararse temprano para hacer ejercicio es enorme. ¿Y yo? No lo tengo. Perdón. Luego, ¿Quién es más probable que no se duche en una semana? Yo. ¿Las niñas no sudamos? Oh no. Digamos que no. Mentira, mentira. Con China. Luego, ¿Quién es más probable que mate al otro por dinero? ¡Qué mentira! Yo no te mataría. Yo no te mataría por dinero. Yo tampoco. Eso no me voy a echar a tierra a mí mismo. Si me mataría por dinero. Claro que no. ¿Qué horas tienes? Yo creo que si me mataría. No. Tú me matarías por dinero. No. Sí. La siguiente pregunta dice, y creo que es la última. ¿Quién es más probable que sea arrestado o detenido por un policía? Ya. Ya. ¿A ti te importan menos las leyes? No te paro absolutamente nada. Y bueno amigos, eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, que nos hayan conocido un poquito más y que se hayan entretenido. Si quieren que hagamos una segunda parte de este video, una versión 2.0 o algo así, you know, pongan aquí abajo qué probabilidades quieren que digamos en ese próximo video. Y si llegamos a un mínimo de 10, lo volvemos a hacer con esas probabilidades que ustedes están poniendo y los vamos a nombrar en el video. Otra y única rueda que quiero hacer es que comenten en mi última foto de Instagram este emoji. Las personas, las primeras personas que comenten en mi última foto de Instagram este emoji, les voy a enviar un saludo en mi próximo video. Así que si quieres que te envíe un saludo, comenta este emoji en mi última foto de Instagram. Y si no me sigues en Instagram, es este que está aquí. Así que corre y sígueme. Si te gustó este video, dale like para yo saber que les gustan este tipo de retos. Y si no te has suscrito y no eres parte de esta familia, te invito a que te suscribas en un botoncito rojo que está allá abajo. Y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo monte un próximo video. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!